Bienvenidos al castillo de Dublín Así se llama, Dublin Castle Un día está fresco De repente llueve Pero una chamarrita y un paraguas todos arriba Llega, 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 Llega Vamos para allá, donde un señor está haciendo unas bellas esculturas con pura arena. Vamos a apreciar esto de más cerca. Aquí está lento, aquí está la chamarra, ya me está pegando el frío, soy un pollito frío lento, así que ahorita nos ponemos la chamarra, vámonos para allá. Gracias.